Oh, ah, ah, ah Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean a Skyrim Una vez más vamos a continuar en los capítulos Oh, miren, aquí está la vampira, chido Vamos a ir a su pinche casa en una isla que es un Que no mames, una vez descubrimos ese castillo Pero en esta temporada no lo tenemos, creo, descubierto No recuerdo, chido No, si lo tenemos descubierto, miren De volquear, que loco, eh No me lo esperaba el chile, está chido Vamos a ver, hay un chingo de árgoles Un castillete que no puede entrar nunca Pero bueno Vamos a viajar a volquear, volquejar O como se llame Y ahora, ¿qué pedo? ¿Este es tu hogar? ¿Por qué no me dijiste que era tan grande? No quería que me tomases por una de esas Ya sabes, esas mujeres que están siempre en sus castillos sin hacer nada No lo sé Viniendo de un lugar como este Bueno, no es propio de mí Espero que puedas creer Tenemos que intercambiar Ok Pues vamos a continuar Aquí hay putigárgolas En la entrada Así que pues, a ver qué pedo ¿Veis que no se levante ninguna? Voy a gritar como niña si se levantan, eh Va a estar su papá Y su papá es un pinche güey bien loco Y la chinga, seguramente el pinche vampirote Ok Dejen que tú demuestres más autocontrol Cuando entremos Manten la boca cerrada Deja que vaya yo Ok, si ya me imagino por donde va la cosa Ay puta madre No lo voy a poder matar con esta arma ¿Cuánto apuestan? Ok, ay wey ¿Vete? ¿Hola? ¿Hola? Jaja, ¿por qué lo empuje? Bueno Pues creo que hay que entrar Había un wey adentro, pero no sé qué pedo con ese wey Supongo que un sirviente, ¿no? De los vampiros Ay cabrón, no sé qué pedo con esta misión No tengo ni idea, wey De cómo vaya a estar el de Smouser Pingalmo Órale, estás bien guapachosa, ¿no? Verga, wey, entre vampiros Ok, ahí está, ahí está Bonito perro, adiós Bonito perro Ah, sí, es el rey vampiro Chulada Tu puta madre Tu puta madre Tu soy un culto apartado de caníbales No importa nada quién seas Pero no ve los vampiros Nos contamos entre los más antiguos y poderosos de Skyrim Vivimos aquí durante siglos Lejos de las preocupaciones fundanales Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó Y se llevó consigo aquello que más aprecio ¿Supito? Ja Tengo alguna recompensa para Por encontrar a tu hija Y ahora, ¿qué ocurre? Yo iba a sugerirte eso Genial Muy bien, muy bien Volverme vampiro, cabrón Chale, wey Entonces seguirás siendo una presa como el resto de los mortales Te perdonaré la vida por esta vez Pero has de abandonar este salón ¿Necesitas pruebas? Contempla mi poder Este es el poder que te ofrezco Ahora Toma una medición Guau Se ve poca madre Pero ¿saben cuál es el pedo de ser vampiro? Todos en Skyrim te odian, wey ¿Y cómo voy a hacer las misiones? Ay, no seas mamón Es que me faltan un chinguero de misiones Que hacer en Skyrim Se me hace que esta misión no tenía que hacerla todavía, wey Pero es que la hija también trae un pergamino Que me interesa muchísimo, wey Supongo Vamos a darle chingues a su madre Vamos a ver qué pedo Ah, no mames, ¿neta? Besito en el cuello Órale, qué sexy Oh, mis ojos No, pues para que verga le cambias de ojos No, no, mis Tengo ojos de rana Antes de continuar Me pregunto Nada más cuando te conviertes en vampiro Es cuando vale verga Que todos te odian O desde aquí Porque si cuando eres así normal Medio humano, vampiresco, así Así como estoy ¿Te temerán o no? Supongo que me van a hacer matar a ese wey ¿Cuánto apuesta? Ah, por fin despiertas El poder crece en tu interior Y ahora debes aprender a utilizar ¿Puedes saber más sobre mis nuevos poderes? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué es este lugar? Mi sangre es poderosa Al principio el cuerpo se siente amado por ella Cuando te dormí Te desplomaste y te subiste En mi estado de letargo Ahora tu carne se ha adaptado a la nueva sangre que corre por tus venas Te garantizo que no has sufrido daño A decir verdad Me ha sorprendido tu fortaleza No todos los mortales soportan mi abrazo Una capilla consagrada a Borakbal El poderoso príncipe da en la que engendró a nuestra especie Nuestro poder es una bendición otorgada por él Fue él quien me concedió el don de la sangre ancestral Fui un gran rey en una era ya olvidada por la historia Extensos eran mis dominios Inmensas mis riquezas E inconmensurable mi poder Mas cuando mi vida mortal se aproximaba a su final Me vi enfrentado a un enemigo A todas cruces invencible Entonces el vampiro supremo que vimos es la esposa Que loco Con mi tela te convertirás en mi instrumento mortal Y se morarás el mánico entre los mortales Donde quiera que vayas Ahora escucha mis palabras Y haz lo que te digo El verdadero poder de la sangre ancestral Se halla en la forma del señor de los vampiros Adopta tu forma de señor de los vampiros Y podremos continuar Ajá y como lo utiliza Supongo que es como un grito ¿no? Grito de batalla Serviente del vampiro Señor de los vampiros Reanime un cadáver No me escucha por favor Ajá Visión nocturna mejorada Orale Transforme en señor de los vampiros Si no, antes de hacer recuperación de forma para volverte Transformate Digitalidad La plana real La plana real Para transformarte En un centro de los vampiros En esta forma Puedes absorber La vida de tus enemigos Con tu mano derecha O con la mano izquierda Puedes desatar El poder de la magia de sangre Para alzar A los monos También puedes Canturar Los poderes Pulsar control para cambiar el mundo de magia y combate cuerpo a cuerpo. No puedes utilizar la magia de la sangre. Sin embargo, los poderes de la noche siguen a tu disposición y tus garras siguen siendo armas formidables. Pulsar control para cambiar el mundo de magia y destruirás nuevos usos para ellos. Pulsar control para ver si estoy volando, ok. Te voy a ganar algo de ventaja del señor de los vampiros. ¡Ah, no mames! ¡Oh, nos desbloqueamos esto aparte! Mata enemigos con el hechizo de absorción. Mata enemigos con el hechizo de absorción. O con el ataque de poder de modisco para obtener ventajas. Cada nueva ventaja requiere alimentarse de más víctimas. Ok. Poder de ultratumba. 50 puntos de salud de la magia cuando el aguante como señor. Y el aguante como señor de los vampiros. Cuando esté así como esté ahorita. Presa vampírica. Magia, sangre, x. Curación de sangre, voluntad. ¿Qué es esto? Criaturas. Detecta todas las que tienen poderes. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Miren cuánto! ¡300 de todo! Pero si dominas los poderes de los señores de los vampiros. Los enemigos podrán... Selección de poderes de los vampiros favoritos. ¿Y dónde putas está? ¿Cuáles poderes? ¿De qué putas? Hay una última cosa que debes saber. Matar a un portal con tu absorción de vida. Te proporciona nuevos poderes de la noche. Imagina de sangre. Tengo un redil de esclavos en el castillo. Por si necesitas alimentarte por un vampiro. Para recuperarte de los eventos del sol. No tengo más que enseñarte. Si quieres repasar estas lecciones, solo tienes que pedírmelo. Tengo una tarea para ti que pondrá a prueba tus nuevos poderes. Pero antes responderé a tus preguntas. ¿Qué debo saber sobre ser un vampiro? Voy a explicarme. V*****. V*****. No mames. Está bien difícil ser vampiro, wey. V*****. V*****. Ve hablar con un lugar al parecer. Dile que es la hora. Él lo te verá. V*****. Y este putin' qué pedo? V*****. 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 A ver, güey Quítate del puto Güey, todo el pinche espacio que hay a huevo Tenías que pasarte por acá, lord imbécil No mames, cabrón Ya no me está gustando Tanto este pedo Y con pociones de ¿Cómo vuelo, eh? Supongo que puedo volar por allá Bueno, hay una escalera Eh, supongo que con poción de curar enfermedad ¿Se me quitará o no? Y ahora, por ejemplo, con los compañeros Con los que te vuelves Hombre lobo, ¿qué pedo? ¿Cómo era el pedo? Ah, no Era así, ¿no? ¿Es neta? Güey, avanzas un putero No mames El poder del murcielo Ya se me ha agotado ¿Qué pedo? El poder del murcielo A su reputa madre, güey Avanzas muchísimo ¿Y cómo dejo de ser vampiro ahora? Fuck it Era con Z Y estoy presionando Z Ah, ya Ya vi que pacho O sea, esto es lo que tengo ahorita ¿Qué? ¿Qué pedo con esto? Cállatelo, psico Puto ¿Dónde estaba la vieja con la que vine? Y traigo el cabello blanco Como Como normalmente debería ser Ok, ¿y aquí para dónde? ¿Qué verga? Ah Aquí están Las camas Porque pues Básicamente son las camas Hay algo que yo quiero Pero no me puedo desconvertir ¿Cómo me desconvierto? Ah, acá está No puedo hablar con él Si no soy ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo me desconvierto? Verga, güey Es que si presiono esta mam Ven, si presiono esa mamada Me voy a la viewer, güey Con X Con C Con C se sigue corriendo Ok, con el Q Recuperar forma Vision A ver Pate ¿Cómo estuvo? Ah, mira Oh, es así para ver en la noche Ves Ves más claro Mucho más claro, güey Y listo, ¿no? Oh Ay, güey Se ve bien locochón La transformación Unas chelas, carnal Bueno, tan solo dije Dijo es la verdad No Nunca había hablado de tal cosa Desde luego Como todo el mundo No Es un secreto muy bien guardado Es un secreto muy bien guardado El cáliz lleva mucho tiempo Con posesión de la obra Si se utiliza adecuadamente Puede incrementar la intensidad De nuestros poderes No lo ha utilizado de socialmente mucho Oigan, y la pinche vieja con la que vine Vale bien Vale bien Vale bien Vale bien Bueno, se están comiendo güey Ganado para vampiros No, pues GG ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que ahora la vida En los menos respetables De la sociedad El tipo no está Decedir entre negociar con ellos O abrir de paso Por la fuerza Por la fuerza No es prudente Hacer esperar A Lord Hard Genial, me lo llevo Mapa actualizado Ahora soy un puto vampiro Maricón Genial Y ahora todos Me van a odiar En Skyrim Todos los normales Al menos Esos ojos No me convencen nada Podrían haber sido Un poquito más rojos Y menos naranjas Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar, cabrón? Es Skyrim Es de día Oh, pero Si puedo andar Si puedo andar Como quiera Güey, como me Puta madre Es que no quiero ser vampiro Igual y nada más Sacarle el provecho Al desmadre De De todas las misiones De ser vampiro Y ya, güey Pero no quiero ser vampiro Siempre O sea, no me agrada Ni pito, güey ¿Me entienden? No No, es que eso no me cae bien Nada, güey Dice el güey Que con cada día que pase Y que me hierva la sangre Vampírica Me voy a ir a ser Más débil Y más Y más débil Así que Quiero comprobar algo Miren, la magia Se me bajó Lo tenía en 170 155 255 275 Más débil Me supongo que más Se me va a bajar el aguante Y la salud 250 y 270 Esperemos que no baje más Es que si baja así de putazo ¿De qué sirve ser vampiro Y subir niveles? Subes niveles Le subes eso Bueno, pero Y después, güey Con la pasada de los días ¿Vales madre? No está nada chido Es como jugar modo supervivencia En Skyrim No mames ¿Qué pedo? Ah, y aquí está En la Verga, está bien lejos No, hombre Si está chulo Ser vampiro Y también no está tan chido ¿Verdad? Ya tengo hambre ¿Y qué me trago? ¿Qué? Y no hay así como que sangrita Un pedazo ¿Puedo comer sangre de vaca o a huevos de cabrón? No me late para nada Ser un sangre de dragón vampiro Está bien culero Ay, güey Sácate a la ¿Es neta? ¿Qué pedo, güey? Están lejísimos A ver, espérenme Creo que Igual ya se está Es más fácil Por acá Otra vez me va a tocar el día Y otra vez Se me va a bajar el power Pues es de día Espérenme Vamos a checar Sí, güey Se te baja bien, cabrón ¿Qué voy a hacer? No mames Güey, primero en 5 horas ¿Vean cuánto se me bajó? No, está bien culero Ser vampiro, güey Está de la verga, güey Si hay alguien aquí Me lo voy a tragar No, pues no Es que No, no O sea, sí Puedo tragarme, güey Pero Necesito, güey Pues X Y por ejemplo La mordida ¿Cómo era? ¿Cómo es la mordida? Atacando de Ah, ya sé Atacando cuerpo a cuerpo Güey, se te baja bien cabrón Todo, güey Así como chingados Quieren que la haga Necesito atacar, güey Es de frente ¿Una araña? Atacando a quién sabe Qué madre ¿Otra araña? Chinga tu madre, güey ¿Quieres power, puto? Espérate Bájate, bájate Bájate Que ahí hay un güey Guardaespaldas O sea, y no me hace nada Bájate O sea, soy un vampiro ¿Y qué pedo? Y mi vida se me está bajando Poco a poco ¿Qué pedo? Estos güeyes No los puedo matar Me lleva a la viur O sea, y me preguntan Así como si nada A ver, no quiero esa mamada A ver, no quiero esa mamada Vampiro Ya sé que hierve con la puta luz del sol Fuck you, güey Está re culero Pero bueno, bandita Hasta aquí voy a... Otra araña ya Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Vampiresco Mala onda ¿Ven por qué les digo Vampiros maricones? Porque no sirven para nada, güey Ahora peor tantito, güey Voy a morirme Con cada día que pase, güey Vale, a ver Uy, cabrón Hay un de arañas aquí Ay, no mames Si le di A huevo soy pro No Fuck you No mames Soy ultra pro, güey Si le di Pero bueno, bandita Ahí nos vemos en la próxima Bye, bye Antes Voy a guardar Porque si no No me cuentan las arañas, güey No me cuentan las arañas 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 Gracias.